¡Suscríbete al canal! No sé, heredás, pagás impuestos. Donás y pagás impuestos. Ahora, te rascás las pelotas y te dan un subsidio en este país. No, no, perfecto, sí, sí. Te dan un plan social. Claramente, totalmente, totalmente. ¿Querés que te reciba con algo lindo antes de empezar? La mosca acá que no le gustó lo de los impuestos. Hablando de planes sociales, ¿te puedo mostrar algo? Sí, claro. Yo sé, no era el guión, pero no importa. Me dio el pie y me encanta. Tenés la canción... ¡Uh, qué buen tema! ¡Qué buen tema! ¡Buen tema! ¿A vos te gusta sudor marica? Sudor marica, con K. Sí, sudor marica con K. ¿Te gusta? Sí, genial, genial. No es Mozart, no es Vivaldi. No, no, por supuesto. Pero es la cultura K. Es lo que se escucha hoy. Sí, es. En un sector de la sociedad. Vos, fíjate que... Mirá que... Está complicado, ¿no? Mirá, estoy complicado con un... Con un moscardón... Kirchnerista. No es el rayo cristinizador. Molesto con el tema de los... Y la mosca cristinizadora. Exactamente. Este... Sudor marica. No, digo, pero mirá que tuvo... Este país tuvo, no sé, Piazola, no sé qué es lo que... Cardel, qué sé yo. Sí, sí. Pero llegamos a sudor marica. Mercé Sosa. Y bueno, ahora tenemos sudor marica. Te lo presento. Se llama Tengo un amor planero. Vamos todavía. Eso es... Eso es amor. Dale, play, dale, play. Quiero libertad y autonomía. Pero vamos para todos, no son una utopía. Yo no quiero que seas mío. Ni amo, ni Dios, ni patrón. Y si un día llego a desearlo, haceme paro. Fiquete y movilización. Solo quiero un amor planero. Un amor planero. Si quieres saber cuál es el plan. Un amor que no quiera propiedad. Solo quiero un amor planero. Un amor planero. Si quieres saber cuál es el plan. Un amor que no sea ni real. Y siento que suena populismo. Puede ser que así sea. Pero es lo mejor que hemos vivido. Aunque vos no lo veas. Este amor no sabe de deudar. De deudores ni de ahorrar. Este amor es asamblea. Corte de bruta. Dios es el poder popular. Vamos todavía. Tremendo, tremendo. Esta es la Argentina. Muy bien. Esta es la Argentina que quieren, ¿no? La letra es extraordinaria. Lo que pasa es que... A ver, hay una parte de la sociedad que quiere justamente esto, ¿no? Bueno, sí, claro. Planero. Sí, sí, sí. Planero. Un amor planero. Nada de propiedad, nada de patrón, nada. Solo quiero un amor planero. Un amor planero. Si querés saber cuál es el plan, un amor que no sea liberal. Exactamente. Te encanta. Pero además, me imagino que el amor planero en el piquete. Sí, claro, claro, claro. Esto de enamorarse del piquete y en el piquete. Quiero libertad y autonomía. ¿Qué orgasmos para todos no sea una utopía? Claro. ¿No te gustó? Y sí, ser planero es un orgasmo. No, no laburás, no te levantás temprano, no tenés que sacrificarte. Ojalá que al gobierno no se termine el amor planero. Me contaron que hay un segundo de Zabaleta, el señor Aguilera, ¿puede ser? Aguilera. Ah, está bien, te hubiera informado. Que se juntó con las orgas. Y les dijo que no. Y dijo que se corta el chorro. Yo no sé, hay que ver igual, ¿no? Yo creo que hay una decisión política, hasta donde sé, del ministro Zabaleta, de terminar con eso. Potenciar trabajo, me dijeron que lo van a cortar un poquito. Igual, hay como 20 millones de planes. Hasta ahora lo que se viene potenciando es la vagancia. Pero, ¿no es cierto? Plan vagar, le decís vos. ¿Cómo le decís? Plan vagar. Plan vagar, qué malo. Me dicen que hay 1.200.000 planes potenciar trabajo, que son 16.000 pesos por mes, y hay 4 millones de aguache más o menos. Bueno, el plan potenciar trabajo, no más. Que le avisó al Polo Obrero, que le avisó al Movimiento Evita, y se vienen piquetes, olvídate. Y hoy estuvo complicado. No, bueno, ya viene. ¿Sabés cuántos piquetes hubo el año pasado? 18 por día, en promedio. 18 por día, en todo el país. Sí, la argentina piquetera. Totalmente. Bueno, lo viste a Patotero Fernández, ¿no? Le dicen ahora. ¿Por qué? Y hoy estaba un poquito agresivo con el fiscal, ¿no? Con Luciani. Bueno, pero si la jefa de la banda es así ante los jueces. Ah, vos decís que le intentó copiar. Bueno, pero es la característica del kirchnerismo, ¿no? Tratar de llevarse puesto y no respetar absolutamente nada. Yo soy el presidente, hago lo que se me canta con los jueces, con los fiscales. Yo soy la vicepresidente, hago lo que quiero con los jueces, con los fiscales. Un poquito agresivo con el fiscal, ¿no? Lo maltrató. Maleducado. Sí, sí, muy guarango. ¿Querés verlo? Sí, claro. Dale. Doctor, a mí me da la impresión que usted no me escuchó bien antes. Sí, yo lo escuché perfecto, doctor. Ah, pero entonces tiene un problema de comprensión. No, bueno, no le escuchamos. Le explico, le explico, doctor. No me falta respeto, doctor. De ningún modo quise faltar el respeto, doctor. Quise ser descriptivo. Lo único que quiero decir es que la verdad de esto lo que dice es que en una planilla recursos que se destinan a una obra, ¿qué pretende que le diga? No tengo la menor idea, eso me podría preguntar por todas las otras, tampoco tengo la menor idea. ¿Usted qué es lo que quiere que le diga, doctor? Se le plantó al fiscal, ¿eh? Muy bien. Pero por supuesto. No, no, no. El señor que estaba sentado ahí no era el presidente de la República. Claro. Era un testigo más un ciudadano llamado como testigo en una causa judicial. Está bien, pero no dejaba de ser el presidente de la República apretando a un fiscal. Y bueno, sí. No, sí, sí, sí. De la misma manera que la vicepresidente apretó a jueces. Está bien, jueces que en ese momento se callaron la boca. Yo no sé por qué. Acá muy bien el fiscal... El fiscal Luciani. Luciani. Muy bien. Le dijo, señor, usted me está faltando el respeto, le dijo. Chapó para Luciani. Ojo, ¿eh? Que no es fácil. Una cosa es entre amigos que yo te diga, che, Luca, al presidente de la nación le dijo. Claro. Muy bien el fiscal. Le paró el carro. Tiene lo que tiene que tener. Muy bien, la verdad. Muy bien. Y ahí, ¿viste que Alberto dijo, no, no, no le quise faltar el respeto? Viste que Alberto es así. Si vos le contestás un poquito, hay gente que es así. Que se le salta la cadena y si vos le contestás... Sí, totalmente. Como que retrocede. Bueno, obviamente. Bueno, esos son los cobardes, son así. Me hace acordar cuando patoteó a Pereira, a Mario Pereira, el periodista de Cadena 3. Yo me acuerdo en el 2019 en la campaña... Bueno, patoteó a Cristina Pérez. La patoteó en algún momento también a Guadalupe Vázquez. Sí. En Radio Rivadavia. Tenés razón. Un sábado. Sí, tenés razón. En realidad ha patoteado a varias mujeres. Bueno, qué tema ese, ¿no? Qué tema. ¿Querés ver cuando patoteó a un periodista en el 2019? Le dijo, andá a trabajar de periodista. Mirá. Y en este último tramo va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega, que se la ve poco. Pero andá a trabajar de periodista, no pasa nada. Gracias, de verdad, gracias a todos. Pero andá a trabajar de periodista, no pasa nada. Parecido, ¿no? Soberbio, agresivo, ¿no? Misma, ¿viste? Misma situación. Solo que hoy apretó a un fiscal. Bueno, ha mandado a periodistas a estudiar. Sí, sí. A mí, a mí, a mí. A leer libros. A vos. A mí me mandó. Es cierto, a vos. Sí, sí, sí. No, bueno, tiene esas cositas, que se le salga la cadena y nadie lo acomoda. Así que me parece bien que el fiscal lo haya hecho. Y después dijo que no conoce, dijo, a ver, ¿de dónde venía esto de que no comprende? De que le dijo cuatro veces que no conoce a Lázaro Báez. ¿No lo conoce? Sí, sí, claro que lo conoce. ¿Querés ver la foto? Lo conoce muy bien. Poné en la foto, dale, que no lo conoces. Porque se lo presentó Néstor Kirchner. Mirá qué jóvenes que eran. Se lo presentó Néstor Kirchner. Y esos dos chicos son los hijos de Lázaro. Ah, ¿ese es Martín? No sé. Es el que cuenta la... No sé. Esa es Luciana. Luciana. O Martino Leandro, ¿no? O Martino Leandro, si no sabes. Exactamente, Martino Leandro y la otra, la chiquita que está a la izquierda de la pantalla es Luciana. Esto es del año 2003. Y sí, cuando él era jefe de gabinete. Cuando él era jefe de gabinete. Néstor, presidente de la república. Claro. Y eso es en el sur. Claro. No es que Lázaro Báez se lo encontró por la calle y dice, ¿me puedo sacar una foto con usted? No, no. No, no, no parece, no. No parece. A ver, Lázaro Báez siempre fue el testa de la familia. El testaferro, el prestanombre, el hombre de paja. El hombre de paja. Claro. Sí, 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 no tengo ninguna duda. Y también lo decía Alberto Fernández después muchas veces. Ayer pusimos el video con Maxi Montenegro. Decía, qué escándalo, qué escándalo. Exactamente. Y después la rosadita. Yo no sé si ese chiquito que está ahí después estaba contando los dólares de su papá. Claro, fumando habano y tomando whisky. Exactamente. Ahora, ¿no se dieron cuenta? Yo ahora lo voy a plantear en el comentario inicial, ¿no? ¿Vos sabés que Lázaro Báez tiene 470.000 hectáreas? Hicieron un escándalo con lo de Lewis, viste, ahora en el sur, un quilombo, le tomaron la... Lázaro Báez tiene 470.000 hectáreas. Yo me quedé corto la vez pasada cuando dije cinco veces la capital. Trece. Vos me corregiste. Trece. Trece veces la capital federal. Eso es solamente lo de Santa Cruz. Solamente las tierras que tiene en Santa Cruz es trece veces el tamaño de la capital federal. Después tienen Chubut en la provincia de Buenos Aires, estancias, bueno, un montón de cosas. 470.000 hectáreas. ¿Vos sabés que viene el grupo Benetton? Ahí está uno de los hijos de Lázaro contando dólares, ¿no? Exactamente. En la rosadita. Cinco millones de dólares. Cinco palos verdes. Ese, ese es. Ese es Martín. Exactamente. Y después ahí abrían un whisky y se fumaban una vano, ¿no? Exactamente. Tachueco, Pérez Gadín, mantó a la banda. Te decía, grupo Benetton, 900.000 hectáreas. Familia Menéndez Brown, 750.000 hectáreas. Tercero de la Argentina, grupo Báez, 470.000 hectáreas. Arriba de Pérez con pan, por ejemplo. Mirá, qué bien, ¿eh? De cajero de un banco. Claro. Del banco de Santa Cruz, ¿no? Exactamente. De cajero a eso. Sí, sí, sí. A terrateniente. De empleado bancario a oligarca. A oligarca a terrateniente. ¿No es cierto? Tremendo. Bien. Más garca que oli. Y sí. ¿No? Se llama movilidad social ascendente con contactos. Exactamente. ¿No? Es buena esa, ¿eh? La definición. Movilidad, sí. Movilidad ascendente con contactos. Exacto. Movilidad social ascendente coma con contactos. Claro. Che, hay algo muy grave que quiero compartir con vos. Sé que vos lo sacaste del de la DAIA. A mí particularmente me afecta. Creo que a todos nos debería afectar. ¿Viste los afiches de Gesta Pro? Sí. Como sería tipo Gestapo, pero Gesta Pro. Hoy amaneció la ciudad de Buenos Aires empapelado con esto, ¿no? Sí. Me parece muy grave, no sé a vos. Muy grave, muy grave. Lo hablé más temprano con el vicepresidente de la DAIA, el señor Cohen, y decía justamente eso. La gravedad que tiene este hecho. Y espero que algún miembro del gobierno salga a repudiar esto. Sí. Que no se hagan los tontos, que no hagan silencio. Esto tiene olor a Pepe. Upa. Me cuentan eso, ¿no? Hay un tal Pepe. ¿Olor a Pepe? Sí, me cuentan, ¿no? ¿Pepe el de los afiches? Elma. El marido. El marido. Sí. Elma. Me cuentan eso, no lo tengo... No, no, no. ¿Lo tenés chequeado con tres fuentes? No, no, no. Y te va a marcar. No, no, pero es la... Cuentan aquellos que saben de esto que tiene olor a Pepe. Sí, esas cosas tienen olor a Pepe, ¿no? Sí. Qué terrible lugar. Qué gracia, olor a Pepe. Ah, bueno. Olor a Pepe. Macri, Vidal, Villegas y Bullrich vestidos de nazis. Exactamente. De nazis, ¿no? La verdad que es muy... Ya el otro día, no sé si viste Fontanet, el líder de Callejeros. Sí. Le había dicho nazi a Milley. A Milley. Que tenía cara de nazi. Lombroso puro. Claro, cara de nazi. Fontanet, el lom... No, lombroso puro. No estamos banalizando un poquito el término nazi. Pero esta mosca de merda... Esta mosca terrible. Tremendo. ¿No estamos banalizando un poquito la terminología? Facho, nazi, esto, lo otro. Digo, no es demasiado grave lo que pasó en el holocausto. No sé, pregunto. Totalmente. Me parece. Totalmente. Bueno, te quiero mostrar algo más. Dale. Tremenda trifulca en la Universidad de La Plata. Yo sé que lo contaste. Tremendo. Entre kirchneristas. Sí, sí, sí. Mirá. Son los de Kicillof y Saint-Tut. Mirá, fíjate. Todo por un lugar en la puerta y las mesitas. Por las mesitas estaban peleando. ¿No es cierto? Ahí está, mirá. Centro de Estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. ¿Eh? Ahora la mesita se va al... Mirá la chica, ¿no? Sí. Mirá la chica. Papá, te presento a mi novia, mirá. ¡Epa, epa, epa, epa! Algunos de ellos, de los que se golpeaban, son profesores universitarios. Me jodés. Son alumnos profesores, creo que del primer, del CBC. Cuidado. ¡Uy, qué piña se volvió! Vos estás con la mosca, ¿no? Vos estás con la mosca, ¿no? ¿Estos son docentes además de alumnos algunos? Mirá lo que viene. ¡Devolrime la visera! ¡Devolrime la visera! Che, le chorearon la visera. ¿Viste? Encima chorro. Che, se chorean entre ellos. ¡Qué feo! Mirá cómo se pelean por la mesita. ¡Uy, qué piña se ve! Futuros periodistas, ¿no? A ese Schumann. Claro, futuros periodistas. O futura Cerruti, qué sé yo. Más Cerruti que periodistas. No, una futura Cerruti. Claro. Me contaban que esto es... ¡Ah, no tiene nada que ver! ¡Qué feo! ¡Qué nivel de agresividad! Esto es la agrupación Rodolfo Walsh contra la agrupación La Nueva Generación. Muy bien. O sea, Kinerismo 1 contra Kinerismo 2. Divina la nueva generación, ¿no? Sí. Me cuentan que es una rivalidad que data del 2020, que había bajado durante la pandemia. Y claro, todos en casa. Todos en casa. No había por lo que pelear. Y ahora que volvieron las clases presenciales, se empezaron a pelear por la mesita. Exactamente. Se pelean por cualquier cosa, ¿no? La decana de la facultad se llama Andrea Varela. Le mandamos un beso a Andrea. Mucho gusto, Feynman Varela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es la sucesora de tu amiga, Sainteut. No, amiga tuya. Mía no. Sainteut es la que le entregó el premio a Chávez, ¿no? El premio Rodolfo. El premio de libertad de prensa. El premio Rodolfo Walsh. Muy bien. Exactamente. Impresionante. Che, qué bien los futuros periodistas, ¿no? Muy bien. Muy bien. Así que estamos en un gran momento. Muy bien. Bueno, y lo otro, para mí, el tema del día que no lo quiero dejar pasar, es la inflación. ¿Vos viste lo que subieron los precios? Tremendo. El dato es 3,9. 3,9. Pero en alimentos, 4,9%. ¿Dónde está Feletti con el control de precios, con todo eso? No, fracasó eso. Pero hay alimentos... Poneme la placa de los alimentos para mostrarle a Eduardo. Hay alimentos que subieron 82% el tomate. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que subió? En un mes. La lechuga. Yo nunca vi... La ensalada típica cuesta un 65%, ¿no? Promedio. Claro, claro. Mirá el limón. Y si le ponés limón, mucho más. Está complicado, ¿no? Pero esto no es anual, ¿no? Esto es en todo el año, ¿no? No, no, no. Esto es de ahora, de este mes. En un solo mes. Claro, lo que pasa es que estuvo... Enero. En gran parte es un producto muy estacional y hubo sequía, entonces te lo justificamos. Pero pará, el pan no es estacional. No, no, no. Subió 12%. No, no, un montón. No, no, pero los alimentos es el gran punto que el gobierno no sabe cómo controlar y las reuniones que está teniendo Feletti son mes a mes con los supermercados y demás y no para de meter 5% todos los meses también. Él mismo dijo que había fracasado. Claro. Claro, que perdieron la batalla contra el precio de los alimentos, dijo. Totalmente. Muy grave. Mirá, lo último que te muestro que me lo mandaba Santiago de la mañana. Inflación en los primeros 26 meses de gobierno de cada uno. ¿Quién crees que es el gobierno que va ganando cómodo en inflación? Vamos a comparar a Cristina, mandato 1, Cristina, mandato 2. Macri y Alberto. Macri gato, seguro. No. ¿No? Lamento excepcionarte, pero el campeón argentino de la inflación se llama Alberto Fernández. Pero mirá vos. 113% de inflación en los primeros 26 meses de gobierno. Una maquinita. Macri 72, Cristina 67 el segundo mandato y 47 el primer mandato. Bueno, los economistas dicen que el piso de este año de inflación va a estar arriba de... En 60 piso, ¿no? Sí. Más o menos. 57 está hoy el consenso, digamos, de lo que va a ser la inflación. Piso. Y no sabemos cuál es el techo. Con dólar atado, con tarifas congeladas. Todavía falta que todo eso se empiece a ajustar. O sea, todavía no se vio el impacto del aumento de combustibles. Ahora se va a ver el de tarifas en marzo y ahí es cuando empieza la rueda, lo más fuerte. Y hay que ver qué pasa con el dólar. Hoy me contaban, te digo, para tener en cuenta, acuérdense que esto se los comenté, ¿qué día es hoy? 15 de febrero. 15, sí. Todo el día, como dice mi vieja. Sí. El gran problema de la Argentina puede llegar a ser la falta de gas en invierno. Mira. Es correcto. Por si no, es correcto. Sí o no. Es correcto. ¿Por qué? Va a haber un problema energético monumental. Puede llegar a haber un... Por falta de dólares. Porque importamos gas. Combinación. El gas está en valores históricos, digamos, a nivel global. Tenemos la guerra, Ucrania-Rusia, a punto de suceder. No, digo, tiene que ver con eso. Petróleo y gas en máximos históricos. Argentina es importador neto de esto. Si está todo más caro... Y para eso necesitas, con la maquinita, no compras. No, no se lo aceptan. Se dan vuelta. Eso solamente con dólares crocantes. Hasta el nuevo también. ¿Y de dónde vas a sacar los dólares si no los tenés? Dólares cabeza grande. No es cara chica. No es cara chica. Cabeza grande y de colores. O sea que no podemos quedar sin gas. Eso es eso. A mí me cuentan... Lo único que falta, ¿no? Que esto puede llegar a ser una preocupación muy grande en el invierno. Muy grande. ¿Te puedo mostrar algo antes? Sí. Porque estabas hablando de lo de Ucrania y lo de Rusia. Viste que están a punto de ir a la guerra. Tercera guerra mundial. No parece que ahora Putin sacó. Algunos no le creen. ¿Qué sé yo? Vos depende... No somos analistas internacionales, pero lees medios de Estados Unidos y de Gran Bretaña y no le creen. No le creen. Creen que es una maniobra de extracción. Exactamente. Típico de Putin. Por otra parte, decir saco, muevo, muevo tres y avanzo. Pero no importa. Mi punto es... ¿Sabés cuál es el riesgo del país de Ucrania? Ni idea. 800 puntos básicos. Nosotros, 1800, claro. Nada. ¿Sabés qué? Creo que tenemos la misma población, 45 millones de habitantes, ¿no? No. Pero lo que te marco es un país que está a punto de entrar en guerra con Rusia, una de las potencias militares del mundo, y un país... Genera más confianza que nosotros. ¿Y cuál es el tema central de la guerra? El gas. El gas. Claro, energía. Exactamente. El gas. Exactamente. Chau, querido mío. Chau, querido. ¿La tenés a María Laura? Tengo... Mirá, ahí está María Laura. Un lujo. Qué lindo. Ven acá. Esté María Laura acá. ¿Sabés, no? Hola. Ahí está. Arranca... Hola, ¿cómo va? Marienita. Hola. Arranca... Primero de marzo, ¿no? ¿Se puede decir la fecha? No, creo que Juan Cruz no reta. No se sabe todavía. Por ahí, por ahí. Ah, pará, pará. Estoy en el aire. Por ahí, por ahí. ¿Caliente o frío? Caliente. Caliente, recaliente. Bueno, no digamos más. Es caliente. No digamos más. No digamos más. Y después le voy a preguntar el horario. Dicen que es un horario tipo mediodía. Me encanta, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos bien informados? Sí, a la una. Está muy bien. Hola, Edu. Recién te miro por acá. Me agachaba para ver. Hola, 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 hola. Hola, Edu. Muy bien. Bienvenida, bienvenida a esta casa. Y bienvenido a este equipo periodístico. Se pone muy caliente la nación. Es un lujo, María Laura. Basta. Muchas, muchas gracias. No, Arecio. Majul a la mañana. María Laura, vos, Rosy. No, no, impresionante. Ahora vuelve Leuco. Alfredo. Qué barro. Qué genio. Qué banda, carmón Juan Cruz, ¿eh? Chau, querido mío. Y Carlos Páquez. Hasta mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video.